No se paró el viento del deseo, siento que la distancia Estás muy cerca, sabes que no quiero verte, llorar un cabello Quiero luchar a los lujos de los ángeles hasta la vida Quiero hablar de tus momentos, siento que en mi sol Me esperaré que no quiero sentir Siempre se estando en mi vida No me esperaré que no quiero sentir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!